Seguimos analizando las mejores partidas del Norway Chess Classic 2024 y nuevamente tenemos en el canal al actual campeón mundial a ritmo clásico, al gran maestro chino Ding Liren, quien dentro de poco tiempo va a tener que defender su título contra el joven prodigio de la India Gukesh. De hecho, en la segunda ronda de este Norway Chess tuvo que enfrentar a otro prodigio de la India. En este caso se trata del gran maestro Ramesh Babu Pragnananda, quien también está a un nivel brutal. Pero bueno, como ya se han dado cuenta, quizá las partidas a ritmo clásico en estas primeras dos rondas han estado un poco aburridas. Sin embargo, las partidas Armagedón han sido otra cosa y eso fue lo que sucedió entre estos dos jugadores. Tablas en la partida clásica, pero todo se tuvo que definir en el Armagedón. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta emocionante partida. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y, ojo, activando la campanita, porque recuerden que estamos transmitiendo en directo el Campeonato Continental de las Américas 2024 con la presencia del joven prodigio argentino Faustino Oro. Con las piezas blancas, en esta partida Armagedón de la segunda ronda, el gran maestro chino y campeón del mundo Ding Liren iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el joven gran maestro Ramesh Babu Pragnananda respondía con caballo F6. Recuerden que estamos en la partida Armagedón. Aquí Ding Liren con las blancas tiene más tiempo, pero está obligado a ganar, mientras que Pragnananda con menos tiempo puede hacer unas tablitas y con eso ganaría la partida. G3 por parte de Ding Liren que decide jugar una inglesa, E6 por parte de Pragnananda, alfil G2, D5 y caballo F3. Básicamente aquí si las blancas juegan D4, transponen a una apertura catalana. Sin embargo, tras caballo F3, ya Pragnananda no se lo permite porque juega D4 ganando espacio. Tras enroque por parte de Ding Liren, C5 de Pragnananda, E3, caballo C6, D3, alfil E7, E4, C4, T1 y enroque. Y bueno, básicamente estamos en una Benoni pero con colores invertidos, ¿no? Allí parece que las negras de momento tienen algo de ventaja de espacio, pero las blancas pueden tener cierto contrajuego por el flanco de dama. Caballo A3 por parte de Ding Liren, extraña forma de desarrollar el caballo, pero ya verán que tiene sentido. Y ahora H6 por parte de Pragnananda, y es que capturar el caballo en realidad no es una muy buena idea, ¿no? Tras peón por, bueno sí, las blancas quedan con una mala estructura de peones, pero se quedan con la pareja de alfiles que se puede llegar a activar muchísimo. Por eso sencillamente Pragnananda juega H6, alfil F4 de Ding Liren que continúa con el desarrollo, alfil C5 de el joven de la India, al caballo C2 del campeón del mundo, caballo D7, A3, A5, B3, torre E8, alfil D2 y E5. Las negras siguen ganando espacio en el centro, pero Ding Liren hace lo propio en el flanco de dama, ¿no? B4, lanzándose al ataque por ese sector. Alfil D6 por parte de Pragnananda, C5 de Ding Liren sigue avanzando por el flanco de dama, alfil F8, torre C1, A por B4, A por B4 y ahora torre B8, una jugada algo dudosa porque, bueno, la torre deja de vigilar la columna A. La idea quizá es hacer una jugada profiláctica intentando más o menos defender el peón de B7 de algunas posibles amenazas del alfil. Sin embargo, era mejor la sencilla caballo F6 para abrir paso al alfil. En caso de B5 viene caballo A5 y si caballo B4, entonces E4 y, bueno, aquí se forma un lío, ¿no? Una partida bastante, bastante interesante y complicada. Pero tras la jugada torre B8, caballo A3 por parte de Ding, que, bueno, empieza a buscar las casillas fuertes para su caballo. B5 por parte de Pragnananda, que intenta evitarlo a toda costa. Y ahora Ding Liren juega caballo por B5, jugada que a mí me parece interesante, pero que a la máquina le parece dudosa. Y es que parece que era mejor caballo G5, ganando un tiempo atacando al caballo. La idea es que si las negras juegan E4 para bloquear, entonces viene caballo por E4. Y si, por ejemplo, aquí se juega H por G, pues vendría sencillamente alfil por caballo y ahora el peón de B5 está sufriendo bastante. Pero tras caballo por B5, alfil A6 por parte de Pragnananda. Ojo, torre por B5 no funciona, por eso es que a mí me parecía esta jugada interesante. Porque vendría Dama A4 y en caso de torre B8, viene Dama por C6. Y, bueno, nótese aquí que los peones ahora empiezan a ser muy fuertes, ¿no? Dos peones pasados. Pero tras la jugada alfil A6, caballo D6 por parte de Ding Liren, atacando la torre. Alfil por D6, C por D6, caballo por B4, Dama A4. Bueno, empieza aquí el campeón del mundo a atacar. Una posición muy interesante para la blanca de cierta iniciativa. Caballo por D3 por parte de Ramesh Babu Pragnananda. Dama por A6, caballo por E1 y torre por E1. Y, bueno, llegamos a una posición en donde las blancas tienen dos piezas a cambio de la torre. Técnicamente era algo mejor aquí caballo por E1 para mantener la torre en la columna C. En cambio, tras torre por E1, torre B6 por parte de Pragnananda, atacando la Dama. Y Dama A3. Ding Liren decide defender su peón de D6, aunque quizá no era la mejor opción. De nuevo, era mejor Dama C4. ¿Cuál es la idea? Que si torre por D6, pues viene alfil B4. Las blancas siguen jugando a través de la iniciativa. Ojo, Dama A3 parece una jugada bastante normal defendiendo el peón. Y, bueno, aquí Pragnananda juega Dama F6, intentando continuar con el ataque sobre el peón de D6. Era mejor Dama B8, atacando el peón, pero también dominando la columna B. En caso de alfil F1 viene torre por D6. Y, bueno, esta posición es complicada, ¿no? Las negras tienen algunos peones, bueno, dos peones específicamente, a cambio de esa posición de dos piezas contra la torre. En cambio, tras la jugada Dama F6, caballo por D4, buena jugada del campeón del mundo. Y es que Pragnananda se cuelga un truquito táctico, aprovechando que el peón N5 está clavado, ya que la torre N8 está en el aire. Torre por D6 por parte de Pragnananda. Caballo F3 de Ding, que se retira defendiendo el alfil. Caballo B6 por parte del joven prodigio indio, alfil B4 del campeón del mundo atacando la torre. Torre D6, caballo D2, Dama G6, caballo E4 y caballo D5. De nuevo una imprecisión de Pragnananda y es que, bueno, ya estamos en los apuros de tiempo. Pragnananda, 35 segundos. Ding Liren, más de dos minutos. Lo correcto en esta posición era torre C6, pero ya empieza a ser difícil, ¿no? Una jugada como esta es difícil que se le ocurra incluso a un gran maestro como Pragnananda. Y es que se está poniendo a tiro del alfil de G2, lo que no tendría mucho sentido. La idea es que, bueno, primero el caballo no tiene buenas casillas a dónde retirarse. Y en caso de H4, que es la mejor, pues viene torre C6, buscando una posición más que todo defensiva. Tras caballo D5, Ding Liren jugó caballo D6. Buena jugada atacando a la torre, atacando el caballo en D5. Caballo por B4 por parte de Pragnananda. Caballo por E8 del campeón del mundo, Ding Liren. Y ahora caballo C2. Una jugada que parece buena porque amenaza la dama y la torre, pero que en realidad es una imprecisión. Aquí lo correcto era torre por caballo. Aunque para serles sinceros, tras dama por B4, pues las negras no deberían tener aquí esperanzas, ¿no? Es un peón a cambio de una pieza. Tienen muchísima desventaja material. En cambio, tras la jugada, caballo C2, dama 8. Buena jugada de Ding Liren que amenaza caballo F6 mate o prácticamente mate. Rey H7 por parte del gran maestro Pragnananda escapando. Alfil E4 de Ding Liren. Buena jugada atacando a la dama, atacando el caballo. F5 por parte de Pragnananda. Y ahora Ding Liren quizás se apresura un poco, ¿no? Y es que juega alfil por C2. Tiene lógica, se va a quedar con la pieza de más. Pero en realidad, caballo por G7 era más decisiva. Se amenaza alfil por peón. La clave está en que en este momento el caballo es una pieza desesperada. Porque va a ser capturado por la torre. Entonces, tras caballo por G7 y rey por G7, pues vendría alfil por C2. Me gané un peóncito y tengo una pieza limpia. Tras alfil por C2, en cambio, bueno, Pragnananda jugó torre por E8. Y le queda un peón a cambio de la pieza. No es suficiente, por supuesto que no. Pero, bueno, un peóncito es un peóncito. Dama D5 por parte de Ding Liren. E4 de Ramesh Bahu Pragnananda. Rey G2. Dama F6. Torre B1. Torre E5. Dama D4. Dama E7. Torre B3. Torre C5. Y alfil D1. Bueno, esto ya es pura técnica. Debería el campeón del mundo estar aquí totalmente ganado. Torre C6 por parte de Pragnananda. Alfil E2 de Ding Liren. Torre D6. Dama C5. Dama F6. Dama E3. Y torre C6. Pragnananda sigue aguantando, ¿no? Como les dije, esto sería diferente si las negras tuviesen otro peón de menos. H4 por parte del campeón mundial. Torre C2 de Ramesh Bahu Pragnananda. H5. Dama E5. Torre B5. Y dama F6. Bueno, esto sí es un error ya grave por parte de Pragnananda. Había que jugar dama C3. Intentando simplificar y jugar ese final. No es necesario que las blancas cambien las damas. Pero podría ser una buena opción para terminar de ganar la partida. Tras torre por y torre por F5, esto no se le va a escapar al campeón del mundo ni a ningún gran maestro de su nivel. Por eso quizá Pragnananda jugó dama F6 intentando buscar trucos. Y ahora alfil F1. De nuevo una imprecisión aquí por parte del campeón del mundo. Ojo, no el número 1. El número 1 es Magnus. Lo mejor era alfil G4 buscando temitas allí sobre el peón. Por ejemplo, si peón por alfil vendría dama por E4. Y esto es mate de hecho en 6 jugadas. Más allá de capturar la torre. Y si por ejemplo torre C7 para buscar defensa. Pues sencillamente viene alfil por F5 jaque. Y esto está perdidísimo. Tras alfil F1 en cambio. Dama F7 por parte de Pragnananda. Que está jugando con 2 segundos en su reloj. Dama F4 por parte de Ding Liren. Dama por H5. Aquí Ding se deja un peóncito. Pero tras torre por F5 lo recupera. Amenaza a la dama. Y bueno, se va a comer posiblemente el peón de 4. Dama E8 intentando defender. Torre E5 de nuevo atacando a la dama. Y bueno, ahora dama C8. Aquí no hay muchas opciones en realidad. Esta jugada se deja mate en pocos movimientos. Técnicamente había que jugar dama C6 para intentar aguantar. Aunque tras la sencilla torre por E4. Pues las blancas están ganadas. No hay como aprovechar la clavada. Fíjense que el alfil defiende bien las casillas blancas. Tras dama C8. Ding Liren jugó dama por E4. Y Pragnananda tuvo que abandonar inmediatamente porque está perdido. Sencillamente, si rey H8, pues viene la jugada torre 8 ganando la partida. Y si G6 para cubrirse del jaque, pues viene torre E7. Igualmente el rey va a tener que bajar. Y bueno, aquí hasta dama E5 gana. Pero torre 8 es la más sencilla para no complicarse la vida. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Nuevamente el campeón del mundo Ding Liren volviendo a la victoria. Y una victoria importante para el gran maestro chino. Porque está derrotando a un jugador de la misma generación de Gukesh. Demostrando que todavía está a la altura. Ojo con Ding Liren. No sé, mucha gente da por favorito a Gukesh desde ya. Pero cuidado y Ding se está reservando para esa partida contra el gran maestro Gukesh. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese duelo por el título mundial. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Para que no se pierdan todas las partidas del Norway Chess Classic. Y también las más importantes del campeonato continental de las Américas. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.